Desde que nació, he querido proteger a mi pequeña Mavis. Así que creé el Hotel Transilvania, donde todos los monstruos podían estar a salvo. ¡De ellos! ¡Y los humanos nos odian! ¡Son crueles! ¡Y gritan mucho! Papá, ¿de verdad son tan malos los humanos? Claro que sí, cariño. Pero esto es el Hotel Transilvania. Todos nuestros amigos monstruos están aquí. ¿La momia? ¡Aquí llega la fiesta! Los hombres lobos llegarán de un momento a otro. Sí, está hecho un desastre. Y tu tío Frank también se dejará caer. ¡Jerónimo! ¡Limpieza! Papá, aquí todo el mundo es muy viejo. N-27 N-27 Yo quiero salir y ver el mundo. Eh, eh, cariño, eres demasiado joven. Tengo 118 años. No pongas pucharitos de vampiro. ¿Hola? ¡Un humano! ¿Cómo has encontrado este sitio? Estaba haciendo escalada y oí una historia sobre un castillo alucinante. Y hablando de cosas alucinantes, ¡esta capa mola mazo! Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Mavis. ¡Qué chulada de nombre! ¡La hija de Dracamaún! ¡Humano! Tienes que irte. ¡No, ya soy mayorcito! ¿A dónde vas, abuelo? ¡No te acerques a mi hija! Creo que empiezo a gustarle a tu padre. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola! Hotel Transilvania